Ché Ma Oye 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 Ma Ché Mira mi trip Mira mi eyes De verdad Lo puedo presumir Mira mi trip Mira mi eyes De verdad Lo puedo presumir Mira mi trip Ya no cabe en la cartera, llevamos la paga certera Y por mi que le duela, roja de sangre en mi suela La calle fue abrigo y también fue mi escuela Vengo van, suba coco no me hablen na' Yo me recuerdo pa' atrás, que no teníamos na' Mira mi rip Me acuerdo los días cargando la beat Me acuerdo los días que hice no te vi Y ahora estás aquí, mamando diciendo que ahora estás pa' mi Hell no Nunca me he ido ni en balacera Hace un día muero, murí en la acera Ahora las pacas las cuento a la cena Amigo enemigo tengo una docena Familiares hermanito muerto Ahora no pagan en los conciertos Los cheques gorditos los quito, no miento Nací pa' ser grande tengo movimiento Tengo la calle hermanito real Me la gané con respeto, humildad La gente me quiere, soy de lealtad Frente a compartir cuando el otro no da Mandando millones por Wester Union Uno trató y al otro día murió Pagamos y llegamos hasta tu refugio Nadie creyó pero el menor ya surgió Subestimaron, se equivocaron Por eso ahora tú tendrás que llorar Porque llegué y nadie me va a bajar Si me ves ahora tendrás que mamar Mira en mi eyes de verdad Lo puedo presumir Mira en mi trip Mira en mi eyes de verdad Lo puedo presumir Mira en mi trip Ayyyy Ma ¿Quién? Azuma, Azuma ¿Quién? 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 ¿Quién?